La policía viene investigando diferentes hechos que se han presentado en el sector de Salamanca en Cuba, en Pereira. El primero se trató de un altercado entre unos jóvenes en el parque de este lugar, en donde John Jairo Espina Aguirre, un hombre de 22 años, en hechos aún confusos, resultó herido luego de recibir dos disparos. Este se encuentra recuperándose en un centro médico de la ciudad. Autoridades investigan qué pasó realmente, ya que la víctima había tenido con anterioridad un atentado. El segundo caso se trata de violencia intrafamiliar. Luego de que un hombre golpeara a varios miembros de su familia, este intentó romper la tubería de gas, con la amenaza de hacer explotar su edificio. La policía lo capturó y ahora la fiscalía y un juez determinarán si esta persona es un peligro para la comunidad, pues intentó explotar el edificio sin importarle la vida de todas las personas que habitaban allí. Se presenta dentro del parque, estaban reunidos unos jóvenes, ahí se presentan unas lesiones sobre uno de los jóvenes que se encontraba ahí en la reunión, él recibe dos impactos de arma de fuego sobre su boca, esta persona ya se encuentra fuera de peligro, esta persona ya había sufrido un atentado meses anteriores por unos hechos que están en investigación y en este momento nos encontramos en una reunión de información para determinar qué es la circunstancia que está ocurriendo en el sector del barrio Salamanca. En otros hechos, las autoridades lograron la incautación de más de 27.000 gramos de marihuana en diferentes sectores del área metropolitana, destacándose así en la avenida Ferrocarril, la captura en flagrancia de un hombre de 44 años, natural de Palmira, a quien mediante registro personal le fueron halladas en su poder 400 gramos de marihuana tipo Cripi, de osificadas y que estaban avaluadas en 300.000 pesos, las cuales presuntamente se encontraba comercializando en el sector. En el resumen, como lo impartíamos, pudimos hacer incautación de más de 27.000 gramos en la oleada contra el microtráfico, base de coca 18 gramos, bazuco 311, cocaína 64 gramos, heroína 28 gramos y marihuana más de 27.000 gramos en las diferentes operaciones y requisas, puestos de control y demás que se vienen haciendo. Esto va acompañado al derribamiento de algunas estructuras que vienen generando mitos de inseguridad de consumo y distribución de estupefacientes en Pereira. Finalmente, la policía logró en las últimas horas la captura de cinco hombres de 18, 19, 21, 30 y 69 años de edad, naturales de Pereira y dos quebradas, quienes son requeridos por la justicia para cumplir condena por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, hurto calificado agravado y homicidio agravado en grado de tentativa. Es de anotar que estas personas son reconocidas y señaladas por la ciudadanía por su reincidencia delincuencial. También se acabó una operación del plan cazador. Esto consiste en pedir antecedentes en todos los ejes viales, centros comerciales, puntos de concentración masiva. Aquí pudimos capturar cinco personas por orden judicial, entre esas por tráfico de estupefacientes, hurto calificado, tentativa de homicidio, hurto agravado en grado de tentativa. Estas personas en este momento se están siendo judicializadas a través de utilizando herramientas como el Morforrat y las PDA del Modelo Nacional de Vilancia por Cuadrantes. También pudimos recuperar otro vehículo en las investigaciones que venimos realizando de falsedad en los sistemas de identificación. Un vehículo que es matriculado en la ciudad de Bogotá, recuperado en la ciudad de Cali y esta persona está siendo judicializada en la investigación que ustedes han conocido meses atrás de la recuperación de estos vehículos.